me encuentro aquí con al güero güere que una güere bueno venimos a dejarle las baterías nuevas mostrar ahí saca una nueva compramos baterías nuevas a don pedro ahí se pueden dar cuenta que compramos las mejores las LTH vamos a ir a darle la noticia a don pedro que nos costó conseguir estas baterías la verdad es que no se consiguen por el tamaño pero la logramos conseguir y pues vamos a ir a pesa güero no como hombre tanta queja güero va a fregar necio querer cargar yo todavía te dije güero yo todavía te dije ahí está Mella don pedro buenas tardes como estamos por ahí luchando la vida viera que fue una lucha conseguir esas baterías así no hay este mire mostrarle una ponerle una ahí enfrente para que la mire bien pesan un poquito pura LTH esa es 100% original como la ve pues ahí es una bendición gracias a Dios primero y a usted verdad por el esfuerzo que hace la donación que que Dios pone en su corazón las personas ahí sí que de Dios viene todo y lo que Dios dice el que ayuda al pobre a Dios le presta y yo te las puedo las manos que dan nunca quedarán vacías y le agradece mucho y así que como le digo gracias a Dios ustedes hacen ese ese esfuerzo para ayudar al profe muy bien yo le quiero comentar don pedro que estas baterías fueron gracias a dos personas esta guía fue gracias a dos personas a nombre de Eduardo Hernández él mandó la cantidad de 772 y Luis Santiago que mandó 900 quetzales acá está nos sobró un resto que va a servir para comprar los bornes los bornes aquí están entonces aquí lo vamos a tener porque tenemos que comprar los bornes para sobraron 70 10 10 vale cada borne entonces son 40 son 40 entregarles al resto solo 40 sería lo que nosotros tendríamos el cambio entonces le voy a dar 20 quetzales 20 quetzales miren aquí tiene 20 gracias y los 50 que vamos a comprar los bornes ajá ahí estás vamos a regresar la factura acá está el costo de cada batería nos costó 800 quetzales cada batería es un total de 1600 entonces con los dos sobres hicimos así lo unimos para completar los 1600 entonces ahorita le voy a hacer la entrega de una remesa más es de blanca y jorge girón de 338 quetzales lo vamos a dividir verdad si dividir porque dice que gasta aparte dice usted me dijo lo otro don 100 200 300 10 20 30 y 5 y ahí están las monjas ahí está esa es de parte de esto es parte de blanca y jorge girón quiere decirle usted algo a las personas madre pues en primeramente darle gracias a nuestro señor jesús por la bendición que está haciendo y a través de sus esfuerzos ustedes también porque la verdad que ustedes quizá van tan hambre sé no sé sólo Dios cómo pasa en el día verdad y gracias a ellos que están haciendo una ayuda a esta una persona de mayor edad y como mente difícil con ese varón pero el señor jesús que les va dar vida y salud sobre la paz de la tierra usted quiere algo decirle a las personas que la mandaron para su batería pues primeramente como le decía que Dios les bendiga gracias por el favor que nos hicieron que Dios les ilumine sus vidas sus trabajos yo sé que como le voy a repetir manos que dan nunca quedan vací primero Dios siempre algún día contaremos con su apoyo de ahí siempre porque como le voy a repetir todavía tengo dañada del pie verdad de que esa enfermedad que me está saliendo verdad todo el cuerpo no se sabe por qué verdad entonces todo de aquí ve sí como le dije yo un proceso para el tratamiento entonces no ni como no tengo para el examen y todo verdad entonces solo estoy tomando antibióticos y unas pastillas ya muy bien bueno entonces queremos aclarar que aquí están las otras dos baterías estas ya nos sirven me dijo usted va y estas son como que más chiquitas que las que compramos va esas son de 13 placas es mejor me dijo me dijo porque habían otras que eran de 9 yo pensé que el güero bueno quiero comentarles que estos burners pues son más pequeños pero no habían de estas baterías entonces se le tuvo se le tuvieron que comprar de los burners más más grandes ahí está entonces le vamos pero no había porque hoy es domingo está todo cerrado entonces mañana digo yo que vamos a ir a comprarlo y le venimos a conectar eso como se llama le parece bien le vamos a dejar puesto para mientras estas que estén ahí conectadas y después venimos a ponerle las otras todavía tienen energía estas no las que está usando ya murieron ya murieron ya no jaló con los ya no pero no porque al abrir no dará eso y si mejor lo desconectamos una vez o será que ah no no dan esos burners son muy chiquitos no o sea lo desconectamos para poner las dos baterías estas ahí ven y ahí venió mañana esto lo conectamos no porque le va a servir la otra vez lo abrieron lo abrieron lo abrieron ahí está el desarmador tienen el desarmador probamos de esta manera que se pueda ahí está bueno muchachos como realmente no no había burner por ser día domingo no encontramos burner entonces tuvimos que hacer un chapuz si te das cuenta aquí abrimos los burner y los pegamos con cinta de aislar ahí para que hicieran corriente vamos a ver si funciona la idea quien nos enseñó eso don pedro y scott don pedro me no hoy quedo o no es que don pedro estaba diciendo que pues él necesita salir va entonces que si le podíamos hacer el favor dejárselo puesto una vez entonces nos atrevemos a hacerlo y mañana pues él va a comprar sus burner nuevos él se va a ir dice con su amigo ¿cómo se llama? Jorge a verlo lo mejor que hable que cree como crea usted que como crea usted que acaba será que funciona o no funciona si funciona si funciona si funciona para probarlo hay que encender hay que tener fe va con el chapuzón que se lloren vamos a ¿me puedo sentar? si si me da permiso me dio bueno vamos a ver aquí se prende va así es tiró la luz mucha buena seña si tiró la luz ahí está no sale no chica chau 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 No, don Pedro, hoy se va a salir tranquilo. El mera dios, el chatuz, funcionó. Funcionó el chapuz, ¿verdad? Sí. Calidad. Ay, Dios, ese día, bueno, ya no. Ahí quedó. Ahí quedó. Todo se está malo, así, te quedaba aquí en la guana. Calidad. Ahí se quedó, ni para atrás, ni para adelante. Ay, ya no pudo salir, don Pedro. Ya no. Bueno, entonces, ¿lo va a usar usted, don Pedro? ¿Lo va a probar? Ah, pero el quema va a subir. Sí, pues, ya se va a abrir. Ya se robó, perdón. ¿Lo subimos entre los dos o qué? Ya está bien. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Déjame ver. Porque él tiene que dar cuenta. ¿Dónde la pongo? Permite, lo que pasa es que hay que armar esto una vez. Ah, lo armamos una vez, ok. Así, así como le llaman. ¿De los brazos? Ajá, aquí en México. Como ver, una criatura, agarran, los ponen en un nadar, aquí. Ah, los... Sí, como a él no le duele nada. Son las gambas, así del seno. Te enseñan, este. Miren, él no le duele nada. No, 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 no. Así la agarran. Así la agarran las hermanas. Ajá. ¿Cómo? Ah, lo ponen en un... Sí, como no le duele nada. Lo que pasa es fuerza. El quema va a levantar. Cuidado con la mochilita. El quema tiene fuerza. ¿Vuelve? Mira esos cuadros. Tiene miedo sin nada. No, hombre. Eso. Tiene poder. Para hacer. Sí, lo puedo. Tiene fuerza. Tiene que buscar el mano, si vea, la papita. La seguridad. Pasamos en tu rongo. De todo. No, 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 no. Ahí, sí, ahí, sí. Ahí, sí, ahí, sí. Bueno, Pedro. Hoy, sí. Jopa la huachacha. Hoy, sí, jopa la huachacha. Ahí está el lugar. Ahí estamos. ¿Cuál? Para acá. Ah, las cosas. Bueno, ahí está Pedro probando sus baterías nuevas. No, no, no. Sí, por favor. Vaya, señoras y señores. Se fue a don Pedro. Se fue a don Pedro, pues. Don Pedro, que le va bien. Don Pedro. ¿Cómo la siente? ¿Siente que tiene buena energía? Sí, hoy sí. Porque los baterías son, ¿no? Dice que como lo voy a repetir. Dios bendiga a todos y gracias por el esfuerzo que hacen ustedes y estos hermanos que donaron eso ahí. Con la vida de Dios, mañana voy a que lo arreglen más los bórtulas. ¿Dónde se le va a hacer la entrega de los bórtulas? Sí, pues, lo de los bórtulas dáselo a él. Yo lo tengo. Entonces. Le va a hacer la entrega de los cincuenta que habían quedado para los bórtulas. Él dice que mañana va a ir. Entonces, acá está. ¿Va a ir con su amigo? Muy bien, sí, va a ir. Con el hermano, en el taller. Hermano, Jorge. ¿Usted siempre va ahí, va? Sí. Porque usted va a cargar sus baterías ahí. Sí, así es. Ahí cargamos la batería. Ok. Gracias. Mil gracias por todo. Ah, usted me estaba comentando que usted tiene que cargarla. Usted tiene ahí su... ¿Cómo se llama para cargar la batería, va? Sí, sí. Pero como no tiene luz. Ajá, hay que ir a cargar con los vecinos. Ya. En el taller. Y cuánto, cuánto... Ah, es que ustedes no pueden poner luz aquí. Es que se, se... La dueña, ella permite que se ponga la luz, pero como nosotros no tenemos con qué dar la vuelta, el dinero, porque hay que pagar casi mil quinientos para que... ¿Mil quinientos para pagar la luz? Ajá, para que ingrese la luz. Sí, para el dueño. Ajá. Para que ingrese, porque el dueño de anterior quedó de bien unos centavos. Ya, muy bien. Y ahora hay que pagar el... ¿Cómo me dijera yo? El que sea que da ahí, para que envíen más las luces de nuevo. Ajá. Se debe limpiar todo en la pobre mujer. Ajá. Bueno. Entonces... Ahí estamos, güero. Entonces llegamos ya a la parte final del video, muchachos. Y nos deciden. Dios, mamita. Diga adiós a todas las personas que me están viendo. Dios les bendiga a todos y que Dios nos cuide en este santo mundo. Y gracias por todo, que Dios les bendiga, porque no tengo más palabras. Es único pedir al Señor que nos dé vida, salud, la paz de la tierra y vida en su trabajo en abundancia. Gracias. Dios, que les bendiga y los guardo. Vamos. Gracias por... Bueno, don Pedro, ¿contento? Sí, gracias a Dios. Dios les bendiga a todos y... Alluya. Hasta la próxima. Muy bien.